El equivalente a la película de cómo entrenar a tu dragón, el dragón de la última película, el gigante. El alfa. Ándale. El consumidragones. Rola, ¿qué pedo, güey? ¿Ya probaste la expansión? ¿Está buena? ¿Vale la pena? No, me la he comprado. ¿What? Quiero esperar a enero para que vaya el hype y que salga lo malo. ¿Y que salga todo lo malo, dijiste? O sea, todavía en ese juego tienes que comprar expansión y pagar el mes. Sí. ¡Qué mierda de juego! ¿Por qué no te asustas? ¿Por qué nunca te asustas? Porque soy yo, hombre, cálmeme. El otro día sí te asusté. Porque estaba jugando un juego de miedo. Pero no, era Minecraft. ¿Sí? ¿Era Minecraft? No, no, no. Estabas en contra de un Enderman. Estaba en una caverna, güey, llena de creepers y Enderman. ¿Verdad que Minecraft subo? ¿De terror? Sí, sí, de terror. Chale, ¿por qué no te asustaste? Hasta me quité las chancras para que no se oyera él. No te vi, al cine. Hasta me quité las chancras. Te asusté por allá. Modo sigilo más cinco. ¿Cómo no te asustas? Tomás no me sorprendió. Chale. Te hace falta aprender. Núcleos protegidos activa los altares capturando los campanarios. No sé cuál es este mapa. Lo he jugado una vez cuando fui Ragnaros, pero no sé. Bro, la próxima vez jugamos Ragnaros, Chogal y... Jejeje.